Este jueves y viernes, los terapeutas de los diferentes hospitales ubicados en la zona sur se encuentran participando de la jornada de rehabilitación que se lleva a cabo en las instalaciones del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, ubicadas en Villaligia, en Pérez Celedón. La intención es actualizar los conocimientos en terapia física, lenguaje y otros. Esta actividad es organizada por Trabajo Social del Área de Servicios Médicos Regionales de la Caja Costalicense Seguro Social, en conjunto con el CONACDIS. Parte de un trabajo que se viene haciendo desde hace muchos años en coordinación Caja Costalicense Seguro Social, Ministerio de Salud y CONACDIS en busca de fortalecer los servicios de rehabilitación en la región Brunca, se realiza una serie de acciones de capacitación y formación para profesionales en el área de rehabilitación. Todos los años se coordina este tipo de acciones, el día de hoy y mañana, 28 y 29 de noviembre, tenemos lo que denominamos jornada de rehabilitación, que la hacemos cada año en un cantón diferente y este año correspondió a Pérez Celedón. Lo que se busca es actualizar, sobre todo, y renovar información relacionada con la atención y los servicios de rehabilitación en diferentes temas. El día de hoy tenemos profesionales de terapia física, principalmente de la Caja Costalicense de Seguro Social de todas las áreas, bueno, hospitales de la región, además también terapeutas de otras, por ejemplo, de hogares de adultos mayores, del Ministerio de Educación incluso, y vienen incluso del lado de Punta Arenas y de Quepos. Durante la jornada se cuenta con la participación de expertos. Es muy importante que a través de todo el país se esté fortaleciendo la capacitación y la formación del equipo rehabilitador. Llámese terapeutas físicos, terapeutas ocupacionales, terapeutas de lenguaje, médicos de medicina física y rehabilitación, y todos los que contemplan en un equipo interdisciplinario el trabajo en rehabilitación de las personas de cualquiera de los ámbitos, ¿verdad? A nivel de la Caja Costalicense de Seguro Social o a nivel de diferentes fundaciones que prestan el servicio en pro de la atención a los usuarios. Los asistentes manifestaron la importancia de este tipo de actividades. Uno de los problemas que tenemos los terapeutas de la zona, llámese cualquier tipo de índole, es la dificultad que tenemos para capacitación en diferentes técnicas. Las técnicas están cambiando todos los días. Las enfermedades también y las patologías van modernizándose, por decirlo así, van cambiando. Entonces las técnicas van cambiando y una de las necesidades que tenemos nosotros como terapeutas es brindarle la mejor atención de calidad a los usuarios. Y uno de eso es preparándonos en una atención continua. Y por eso es que la Comisión Regional está abocada a tratar de darle recursos nuevos a los muchachos que trabajen en esta área que es tan importante. Nosotros siempre estamos, ¿verdad?, en lo que es una actualización constante. En ese caso, con estas jornadas, venimos haciéndolas cada año. Y es súper importante nuestra formación, actualización y darle un mejor servicio a los pacientes. Esta jornada se hace cada año un cantón diferente. Y en este 2019 le correspondió a Pérez Celedón.